¿Te reís acá? ¿Con el Papa te pusiste serio? ¿Acá te reís? ¿O sonreís por lo menos? A ver, lo del Papa es infinitamente más grave. Bueno, pero esta señora te dijo caladura, esto, lo otro... A ver, no, porque me quedé corto con la definición. No es la casta tiene miedo. La casta está aterrada. Están aterrados de perder el queso, están aterrados de que se les sacaba el curro. Está bien que nos tengan miedo porque somos los únicos que podemos terminar definitivamente con el quiserismo. ¿Vos sabés lo que debe ser para el quiserismo que dominó todo el siglo XXI, todo lo que va del siglo XXI? Y viene una fuerza que se creó en dos años y los va a sacar a patadas en el traste. ¿Te pidieron eso? No me condicionaron en nada, no me restringieron nada, no me pidieron nada. Pero frente a la intención de reconciliación, el pedido de perdón mutuo, aparte un pedido de perdón sincero, genuino, y además una aceptación del mismo de manera genuina. Y dan apoyo incondicional. Me parece un gesto de grandeza... ¿Y por qué no estás después de hacer concesiones a cambio de esa...? Bueno, eso es otra parte de la discusión. Lo que digo es, hubo un gesto de grandeza. Es decir, hubo dos expresiones que representaban el cambio. Se eligió una. La población eligió una, es decir, la de la libertad avanza. En un acto de coherencia y de racionalidad respecto a la historia y a la propia campaña, dicen, bueno, entonces acompañemos a la expresión de la libertad avanza. Que dicho sea de paso, si me hubiera tocado a mí, hubiera hecho lo mismo. Volvemos a las crisis. El Rodrigazo está... Ya vemos a los dos Milley. El Milley seguro de sí mismo, agrandado. Estaba seguro de ganar en primera vuelta. Después tenemos al Milley del Balotage. Que se tuvo que unir por Bullrich para vencer a los kirchneristas. Después de que Milley le dijo montonera, tirabombas, es zurda de mierda, ahora está afiliándola. Con esto voy con las dos caras. Entonces, Milley se dio cuenta de que, de que solo no puede, necesita la casta para ganar, necesita a los zurdos para ganar, necesita gente para ganar. Milley se dio cuenta de eso, que necesita de Bullrich y de Macri para ganar. De la más gente que él mismo odió a muerte, le dijo zurdo de mierda y todo eso, ahora necesita. Y Bullrich se aprovechó perfectamente de la situación desesperada de Milley. Ahora Milley está apuntando a la lástima. Por favor, ayúdeme, por favor. Por favor. Y ella aprovechó. ¿Sí? Porque, no. Porque, 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 porque ella no quiere hablar de la casta. O sea, ya no le habla de la casta. Habla de destruir al, al kirchnerismo. Nunca fue él contra la casta. Siempre, siempre fue él contra el kirchnerismo. A la casta lo usó como referencia. A la casta del otro partido político lo usó como referencia. Y se dio, ¿no? Y vos te das cuenta de esto, vos te das cuenta. No, pero, ¿no? Pero, justamente, él dice esto ahora que lo usó como referencia cuando lo usó como arma. Pero, bueno, las cosas, las cosas, las cosas se dieron vuelta. Y ahora lo que toca es agachar la mirada. Depender del, del presidente Gato. Macri. En fin, falta mucho para la, para el balotaje, para las unas vueltas. Falta mucho para la final. Vamos a ver cuál gana. Milay o Maza. Si te gustó este contenido, dejate un tremendo like. Y nos vemos en otro video. Bye.